Buenas tardes a todes, mi nombre es Erika Aristides y vamos a recomendarles hoy 6 series para que vean en esta pandemia, cuarentena, son series del pasado, ya las vimos todas y si no la viste tenes que verla hoy la vamos a ver con otra mirada, como que no Sex on the City es una gran serie, tengas 20, 30, 40, siempre le vas a encontrar un momento diferente y va a ser genial son todas pasatistas chicos, osea no les voy a recomendar series para que se maten, son para estar bien quien le va a recomendar a alguien que se mate, cualquiera la otra es como conocí a tu madre, The Big Bang Theory, y vamos a The Big Bang Theory que es una gran serie nos tenemos que remitir a Franz, que es la madre de The Big Bang Theory, alguien me dijo, creo que era una pareja que tenia pero eso es de Franz, no es de Franz Baja un cambio cerebrito, claro que es de Franz, pero que tiene que ver, osea, cualquiera y si claro, le habian chariado un monton de escenas, debido a que en teorio estaba re bien, a mi me gustaba Franz, es una gran, 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 gran serie, tambien te voy a recomendar Seinfeld de Mother Family y hemos hablado el año pasado de Mother Family una serie que me encanta, es un falso documental, comedia, que esta muy bueno te tiré 6 datas de series Sex on the City, como conocí a tu madre, The Big Bang Theory, Friends, Seinfeld y The Mother Family seguramente vos tenes otra data, y si queres comentanos cual es tu data de las series retro que te gustan, que no son tan retro pero bueno dale, comentanos quédate en tu casa, no rompas tu burbuja no rompas la burbuja los demás, dale, se copado quédate en tu casa, hay pocas camas así que, hácela bien pensá en todes, no pienses por vos mismo y nos escuchamos la semana que viene hay muchas cosas para hacer en casa, así que dale quédate piolita no vemos la semana que viene, besitos besitos Música 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 Música